Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a TBC Deportes al Día. Hace cuestión de tres horas conocimos la lista oficial de Miguel Herrera que estará presentando en la Copa del Mundo de Brasil 2014 con algunas sorpresas, como ya se venía manejando, lo de Carlos Salcido, que de último minuto se cuela a esta lista, deja fuera a Moisés Muñoz, uno de sus hombres de confianza, con el cual fue campeón en el América, Sibel Maza Rodríguez, de eso y más estaremos platicando la próxima hora aquí en este programa junto a Gerardo Adía. Bob, ¿cómo estás? ¿Qué gusto saludarte? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Hay con qué competir en la Copa del Mundo? ¿O definitivamente van a ir a pasearse los 23 que están en esta lista? No, mira, de plano no creo que vayan a pasear. Un saludo para todos ustedes, para ti también. Y a mí me parece congruente con lo que había venido manejando Miguel Herrera. Él lo estableció muy claro, de hecho, al principio de su discurso, ya vamos a escucharlo un poquito más adelante, las palabras puntuales del piojo, es la gente con la que él considera que más se adecua a lo que él pretende dentro del esquema que va a manejar para la próxima Copa del Mundo. A lo mejor, pues siempre hay críticas de que si faltó tal o cual jugador, en este momento con lo que él había jugado, la gente que había nominado ha sido congruente. Y en el caso de sorpresas, para mí agradable por lo pronto el que haya llamado a gente como Carlos Salsino. Sí, un jugador plurifuncional, si así podríamos llamarle, te puede jugar de central, de lateral por izquierda, incluso de medio de contención, así lo ha hecho ya con los Tigres. Me parece que es un jugador de mucha jerarquía para la Selección Nacional Mexicana. Si les parece, revisamos a los 23 que estarán en Brasil 2014 con los tres arqueros, donde me parece no hay gran novedad, más que lo de Moisés Muñoz. No va Guillermo Ochoa, Jesús Corona y Alfredo Talavera. Esos son los arqueros de la Selección Nacional. Los tres, yo creo que para nadie hay duda, que pasan por un gran momento los tres porteros. Cualquiera de ellos puede ser hoy mismo titular en la Selección Mexicana de fútbol. A lo mejor la carrerita la tienen un poco ganada, ya Corona, el mismo Memo Ochoa sobre Talavera, pero Talavera está teniendo unas actuaciones sensacionales. Por ahí Moy andaba en buen nivel, pero ya lo puntualizó el mismo Piojo, ligerita, pero la diferencia es a favor de estos. Los defensas, Rafa Márquez, el capitán, la Junya Aguilar, el Maza Rodríguez, Andrés Guardado, Diego Reyes, Héctor Moreno y Carlos Salcido. Pues acá los habilitados como centrales, pues va a sobrar uno, por supuesto, el caso del Maza o el caso del propio Salcido. A mí me parece que arrancarán de titulares Diego Reyes, Héctor Moreno y Rafa Márquez. Estos son los mediocampistas, Bo. Sí, también hay el negrito Medina, que ha sido de los puntales en su esquema, el Gullit, que se ha vuelto también un jugador importante, Montes, Héctor Herrera, con esa actuación que tuvo en el duelo de prueba, que anduvo muy bien, Gallito Vázquez, Marco Fabián, Isaac Rizuela. Ahí tal vez podrías no pensar en Marco Fabián, puesto que sabemos que llegó a las convocatorias en la última parte del proceso, pero ha retomado su nivel. Sí, lo de Marco Fabián. En seis meses, Bob, hizo lo que tuvo que haber hecho antes de salir de Chivas. Sí, 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 y vaya que lo ha hecho muy bien colaborando con lo que fue la actuación de Cruz Azul dentro de este torneo y ahora a nivel de selección, que se espera bastante, tiene la experiencia olímpica del proceso también ese tan exitoso que tuvieron estos jóvenes mexicanos. Y los delanteros, Raúl Jiménez, Oribe Peralta, Alan Pulido, Javier Hernández y Giovanni Dos Santos. Realmente aquí si no hay ninguna sorpresa, Alan Pulido, me parece que termina ganándose su convocatoria en los partidos de preparación que tiene con Selección Nacional, si bien no hizo una gran cantidad de goles a lo largo de la campaña, sí en la Copa MX, creo que es en los partidos de preparación, donde tanto él como el Gallo Vázquez, el propio Marco Fabián, terminan subiéndose al barco de esta Selección Nacional. Cinco jugadores de América, cuatro de León, dos de Toluca, dos de Cruz Azul, dos de Tigres, uno de Santos y siete que militan en el fútbol europeo. Los 23 que conforman la lista. Ni Pumas, ni Chivas, ni los que le restan a la Liga MX, ni Monterrey, aportaron jugadores a esta Copa del Mundo. Yo de Chivas, Bob, no recuerdo hace cuánto no aportaba futbolistas para una Copa del Mundo. Sí, habría que ver con lupa las últimas listas que ha habido para Selecciones Nacionales, pero sí es dramático en el momento que está viviendo este conjunto. Ya sabemos que no anda muy bien en el torneo local y aquí se está reflejando finalmente en la lista de Seleccionados Nacionales.